Un Estado que se entrega a un poder económico, que usa para ello sus fuerzas armadas de seguridad y que es el responsable del terrorismo de Estado, que es el crimen de crímenes, ¿no es cierto? Por eso el juicio se hizo, digamos, para juzgar delitos de lesa humanidad que no prescriben y hay querellas en la causa que han pedido castigo por genocido, de esto vamos a hablar después, y hay otras querellas que hemos pedido castigos en el marco del genocidio, que realmente, como digo, es el crimen de crímenes porque abarca todos los aspectos de la vida social de un país. Bueno, y eso fue derrotado, fue derrotado en este juicio y eso es lo muy importante, porque no hubo teoría de los dos demonios, no hubo exculpación para los responsables de estas atrocidades, porque por el otro lado podía haber habido, digamos, un levantamiento armado y no hubo tampoco, no es cierto, digamos, las consideraciones que a veces se hacen, bueno, pero eran guerrilleros, guerrilleros, está bien, ¿no es cierto?, que los hayan masacrado y torturado, como dicen ahora, digamos, algunos sectores, eran ladrones, bueno, lo mataron con gatillo fácil, que se la aguanten, ¿no? Es un poco la misma familia de pensamiento. Bueno, ese pensamiento fue derrotado drásticamente en este juicio y se ve en el veredicto y todos los hechos que allí fueron expuestos para que se tome una decisión procesal al respecto, que no fueron 39 porque cada, digamos, cada caso, cada víctima, ha sido víctima de varios hechos, secuestro, tortura, a veces los llevan a la cárcel, los sacan, los traen, bueno, había por encima de ciento veintipico hechos a ser juzgados y casi ninguno cayó, casi ninguno cayó, salvo lo de la comisaría de Chipolete, de lo cual vamos a hablar, de manera tal que ese sí, digamos, fue un triunfo sobre esa idea de que el Estado puede intervenir para resguardar los intereses de determinada clase y fue una idea sobre el tema justicia. Estos son delitos de lesa humanidad, no prescriben. ...construcción del ejército. Y lo otro de esto es que las paredes eran muy gruesas, ahí se ve muy clarito, digamos, que esa sensación de fresco que nosotros teníamos en pleno verano, por el ancho de las paredes, ahí se nota clarito, digamos, en las paredes de este ancho. Lo que hemos reconocido con los compañeros, o sea, esa sensación que cuando nos llevaban a torturar nos hacían agachar mucho, mucho, era una cosa muy rara, estábamos al aire libre, ¿no? Sentíamos el aire... Claro, cuando vemos la distancia con el alambrado, había soldados haciendo guardia, entonces por eso no querían que nos vieran, digamos, cuando nos llevaban al lugar de tortura y que estaba fuera del lugar donde estábamos permanentemente. ...siempre, bueno, con los compañeros es como un lugar, lo más importante, digamos, yo creo que para todos nosotros es que este es el lugar donde otros no están, digamos, ¿no? No donde nosotros estuvimos, sino donde otros no están más entre nosotros. Así que esa es la sensación, digamos, de un lugar que tiene que ser un lugar de memoria, ¿no? Hemos pedido que sea un lugar de memoria, un lugar, no importa que queden solo las bases, que sea un lugar de memoria, que se señalice, que la historia de Neuquén sepa que acá hubo un centro clandestino de detención y no un lugar de muerte, sino un lugar de vida, de lucha, como eran los compañeros, digamos, que hoy no están y que acá fue el último lugar por donde estuvieron. Siempre es bueno cuando se ven las cosas en la realidad, o sea, más allá de los papeles y de los expedientes. Me comentaban algunos de los jueces que estaban sorprendidos de la distancia, la corta distancia que había con el batallón, ellos pensaban que era más grande, o sea, los que estaban del lado del batallón sabían lo que pasaba acá. Eran sistemáticamente torturados para obtener información y también para romper y para aniquilar mentalmente y físicamente a esas personas, ¿no? Eso también pasó acá. Entonces, lo que el libro va demostrando, en una investigación histórica, es no solo que eso sucedió, sino cómo pasó, y cómo fue la lógica en que esa dinámica represiva se puso en marco. Claro, el tema, el operativo del barrio Zapere, que ahí es cuando secuestran a Cancio, a Seminario, a Pinchulmán, claro, exactamente, ellos fueron secuestrados, todos esos operativos fueron en 75, que es una forma también de demostrar esa línea de continuidades que hay entre los años previos al golpe y los años de la dictadura militar, o sea, que también lo demuestra el libro, ¿no? Cómo la represión no comenzó con el golpe, eso también queda claro. Y trato de trabajar esas líneas de continuidad que hay también, pero tratando de hilar fino para evitar generalizaciones como que fue todo lo mismo también, porque no fue lo mismo. O sea, los años del tercer gobierno peronista, donde hubo mucha represión, y hubo mucha acción clandestina, y mucha violencia política por parte de los grupos estatales y paraestatales, hacia la sociedad, en los cuales uno encuentra elementos que puede decir, bueno, hay continuidades entre ese tercer gobierno peronista y la dictadura militar, en tanto a las dinámicas represivas, pero no fueron iguales. Hay elementos que permiten demostrar que no fue lo mismo, no fue lo mismo, insisto, el gobierno de Isabel que la dictadura militar. Sí fue muy represiva, sí hubo legislación represiva, sí hubo un estado de excepción en permanente transformación, increciendo respecto a la represión. O sea, cómo se les dio cada vez más potestad al ejército para intervenir en materia de seguridad interior, cómo se fue construyendo ese enemigo interno que terminó siendo conformado por todo aquel que pensara distinto al régimen, y el modelo de civilización occidental y cristiana que impulsaba el gobierno. Todo eso empezó antes del golpe, y, por ejemplo, el operativo de Barrio Zapere, a mediados del 75 lo demuestra, un operativo llevado a cabo por fuerzas conjuntas del ejército, la Policía Federal, en el cual hacen una razia a montones de jóvenes y son detenidos, y de hecho, en el caso de ellos, ellos quedan detenidos en la Policía Federal por infligir la ley 2840, que era la ley de actividades subversivas, y después continúan detenidos durante la dictadura y son desaparecidos. O el propio operativo de independencia, que te referías vos recién, que es en Tucumán, a comienzos del 75, también es un gran tubo de ensayo que se hace. No, no, fue en Tucumán, fue en el sur de Tucumán, contra el comando Rosa Jiménez del PRTR, que fue realmente una prueba, un tubo de ensayo, después sería la implementación del plan represivo. O sea, ahí se sancionó un decreto secreto, el 265, en el cual se le da, se autoriza a las Fuerzas Armadas, se ordena a las Fuerzas Armadas la intervención en el territorio para aniquilar el accionario de la subversión. Y esos términos van a ser los que van a ser utilizados posteriormente, en octubre del 75, cuando no se sancionan los ya tristemente célebres decretos de aniquilamiento. Los decretos 2770, 71 y 72, son tres decretos, en los cuales se autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en todo el territorio nacional con el objetivo de aniquilar a la subversión. Y por eso digo, estos tres decretos, más el decreto este, el 265 de comienzo de año, son los denominados decretos de aniquilamiento que instauran definitivamente, y en manera normativa, la figura del enemigo interno y ese accionar en seguridad interior por parte del ejército, que es lo que después criteriza la dictadura. ¡Gracias! 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 como en otras partes del país, se hace algo muy importante que es la... cuando se retoman los juicios a fines del 2005 o principios del 2006, y se empieza a llevar al estrado a todos aquellos responsables, yo digo responsables militares generalmente siempre se dice a los responsables de la represión o de los delitos de deshumanidad, a responsables militares porque a los civiles no se los llevó y en ese sentido capaz que va también en parte de tu pregunta o sea, hay conciencia de que a partir de estos juicios de que hubo una acción represiva por parte del ejército básicamente las policías tardíamente también entraron en el proceso judicial de hecho el primer juicio que se hizo en el año 2008 se llevó se imputó nada más que a 8 militares, 7 de ellos oficiales y un suboficial y recién en el segundo juicio que se hizo en el 2012 se imputó a policías de la provincia de Río Negro no de Nauquén y algunos gendarmes y entonces digo demoró más la justicia en dar cuenta de que de que había responsables que era necesario llevar a juicio más allá del ejército y aún así digo en el año 2011-12 se empezó a investigar 2013 se empezó a investigar a los funcionarios judiciales ¿no? básicamente el juez Pedro Laurentino Duarte y al fiscal Ortiz eran dos fueron dos sujetos de los cuales hay pruebas de su participación en la en más que la detención de su participación en la dinámica represiva esto es rechazar sistemáticamente avias corpus que eran que eran solicitados por los por las víctimas por los familiares de las víctimas desaparecidas o que estaban secuestradas hay algunos relatos que que los que los que los que los que los que los identifican en 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 o haberlos visto o haber escuchado de ellos cuando estaban siendo torturados o sea formaron parte del entramado represivo este que que hoy se está juzgando se está conociendo y eso y eso no o sea se lo indagó a juez Duarte por ejemplo a Ortiz no me acuerdo pero creo que sí a Duarte ya se lo indagó este hubo indagatoria este están procesados pero eso no fue elevado a juicio ni siquiera no se viene en qué estapa judicial está en este momento y paremos ahí respecto a los a los civiles no no nunca se ha hablado todavía y son investigaciones que si bien uno puede tener ciertos indicios yo personalmente no estoy en condiciones de asegurar nada porque me falta más me falta más información me falta más investigación pero sí hay hay algunos indicios de ciertas personalidades de la política provincial que también cuando decimos participando de la dinámica represiva no quiere decir que directamente fueron y secuestraron a la persona y la torturaron o la desaparecieron pero sí habilitaron ciertas condiciones para que eso sucediera encubrieron formaron parte de esa red o sea hay muchos niveles de participación no es todo lo mismo logístico a veces de encubrimiento hay muchos niveles de participación no es lo mismo aquella persona que secuestra aquel represor que secuestra a una persona o la tortura o la asesina o la hace desaparecer al chofer del auto que lo llevó a este señor a este represor no siquiera el señor a este represor de hecho fue parte del gobierno de la denominada revolución argentina o sea cuando el longañato asume esa paga en el gobierno de la provincia y hubo otros varios funcionarios que también participaron del gobierno de la provincia que después van con la llegada de la democracia en el 73 asumen oficialmente pero y después durante la dictadura también continúan de hecho los intendentes en casi todo el país fueron intendentes civiles entonces insisto no necesariamente por haber fuera de los niveles éticos que uno lo podría haber hecho o no o sea no entro en ese plano pero el haber sido intendente durante la dictadura militar no implica necesariamente que ese tipo haya estado siendo torturador o avalando esas prácticas pero fue parte de ese entramado y me parece que es importante ir analizando las situaciones claro ese informe que fue publicado por la revista 23 en su momento sí provocó bastante revuelo en la región acá hubo gente que participaba de partidos de izquierda o que participaba de cooperadoras como el hospital como Grisoto por ejemplo que fueron este en el consejo provincial también había exactamente o sea había que formaban parte de ese listado de integrantes del personal civil inteligencia del PSI y que dependían del batallón de 601 eso en el libro no está estudiado puntualmente el caso de esos casos o sea pero sí se da cuenta de cómo hubo esta participación civil en las tareas de inteligencia o sea acá bueno está gente que participa de los medios de comunicación este sujeto que inclusive en la municipalidad de Chipolete le han puesto su nombre a la sala de prensa y después tuvieron que por presión del sindicato de prensa de Neuquén y de Río Negro se le cambió el nombre pero esa persona estaba formada parte de ese servicio de inteligencia estaba por todos lados o sea algo interesante para tener en cuenta en ese sentido es que tratar de verlo en la época no de contextualizarlo y por ejemplo Guglielminetti Guglielminetti que fue uno de los represores más importantes más conocidos y más importantes en términos de represión que tuvo el país no solo por la actuación acá en la zona sino en otras partes de la región del país también Guglielminetti era una persona muy conocida acá trabajaba en el diario en el sur argentino trabajaba en el U5 fue una persona pública de alto perfil y que vos hablás con testigos de la época y muchos dicen sí todos sabíamos que era servicio era común saber quién era servicio o sea ¿qué pasa? pasa que hoy sabemos y en ese momento quienes lo sabían eran la gente que estaba más en la militancia y quienes estaban siendo perseguidos pero generalmente no se sabía que los servicios eran los que la implicancia que tenían en el plan represivo eran los responsables que te reprimieran te secuestraran y te desaparecieran insisto la gente que estaba en las prácticas militantes la guerrilla o en los partidos políticos o organizaciones políticas sociales sí sabían porque tenían otra información sabían que un servicio te podía te podía delatar y demás pero después mucha gente te dice sí sabíamos que era servicio había que cuidarse no había que hablar nada delante de él no había que decir nada pero no imaginaban que William Minetti iba a ser el tipo que por ejemplo o fue el tipo que por ejemplo secuestró a un tipo a una persona como el nanovalvo la llevó a la policía federal la torturó personalmente él le hizo los traslados a la U9 y después a la federal para seguir siendo torturado o sea ese grado de actividad tenía como parte de su tarea como servicio de inteligencia ¿no?